Música Bueno, ahora nos sentamos y podemos lanzar la pelotita y cogemos con una mano, solamente con una mano Música Ahora lanzaré con una manito y agarraré con la otra ¿Está bien? Música Eso, voy cambiando de mano Música Ahora por debajo de la piernita Muy bien Cada una de las actividades las vamos a realizar 10 veces por cada uno de ellos Después de todas las actividades nos relajamos, respiramos y estiramos Recuerden, lavarse las manos siempre Y yo me quedo en casa Chau